El logro del parecido Ya hemos hablado varias veces respecto del logro del parecido cuando dibujamos en un retrato Esto como ejemplo puntual de la destreza, del dominio de la técnica Con una acción representativa, no tan creativa Es decir, imito a la realidad Pero la fotografía lo puede hacer en ese sentido mucho más fiel Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que a veces trato con los alumnos es de entender las cosas desde otro modo Y no resumirnos solo a copiar esa realidad Más allá de que uno, por más que quiera copiarlo así Sin ponerle nada desde lo consciente Siempre algo se va a escapar Pero en ese caso va a quedar en el medio Ni muy muy ni tan tan Es y no es Y eso es sinónimo de lo tibio o lo blando desde el punto de vista expresivo No te va a estar representando cabalmente En cuanto a tu necesidad o tu deseo de expresión Entonces yo hago un juego de esto de mirar desde el otro Ese modelo nos está mirando Nos está interpelando de alguna manera Porque no tiene dos ojos y punto Es una mirada con todo lo que eso implica Entonces por ahí esa reciprocidad De miradas, de entendimiento, de ideas, de sensaciones Y si lo ampliamos, esa visión colectiva De alguna manera Estar reclamando otro tipo de entendimientos De conceptos, de presencia Es decir, la lógica con la que venimos mirando y haciendo Empieza a ponerse en cuestión Así cuando uno toma un retrato anónimo Incluso quizás imaginado De algún miembro de una comunidad determinada Que es ajena a nosotros Puede llegar a expresar cosas desde ese entendimiento No mirarlo como un extraño Como algo que está ahí Sino como alguien Que tiene las mismas sensaciones Impresiones y sentimientos Que nosotros Si nos ponemos desde ese lugar Lo que vamos a poder Ilustrar y expresar Es ese entorno Ese estar ahí Estamos juntos Lo que sucede Aunque no nos demos cuenta Es que vamos a estar rompiendo esas barreras De esa realidad binaria Con la que venimos formados Educados Todo eso Que tiene que ver con los límites Con las fronteras A lo cual yo lo pongo en cuestión Como ya te he contado Desde el concepto del interticio Es decir, no hay un límite Hay un interticio Hay una instancia Que es intermedia Donde ciertas partes de una y otra cosa se mezclan Lo explica muy bien De cara a este presente Donna Haraway En Manifiesto Cyborg Ya vamos a hablar de ese libro En otro momento Que a mí me parece Muy muy interesante De acuerdo a nuestros tiempos A pesar de que ella lo escribió Hace bastante De hecho Cyborg es La representación De esos interticios Donde no hay frontera Entre lo humano y la máquina Por ejemplo Aparte A caballo de eso Ella agrega Que tampoco hay una inocencia De esta Situación no comprometida De la que Te hace Ser partícipe Del sistema No liberal Ahí hay responsabilidades Pero bueno No nos vamos de tema Eso lo vamos a tratar Otro día A lo que voy Es que desde el momento En que Nos animamos A Habitar Por un instante Ese escenario De interticios Empezamos a involucrarnos Ya no es un arte De evasión El que haríamos Representamos La carita De algo O una planta O un animal Sino que al involucrarnos Vamos a estar Pudiendo decir Otras cosas En realidad Permanentemente Sin darnos cuenta Estamos mezclando Cosas Siempre Mirá Yo estaba leyendo Por ejemplo Mitología Egipcia El libro De los muertos Y en algún momento Lo tuve que relacionar Con el arte Islámico Por ejemplo Fíjate Por ejemplo Esto que te decía El libro De los muertos Esa escena Famosa Donde está Maat Con la balanza Para medir El alma Y Osiris Le pregunta A ese muerto Que viene A este lugar Que ha hecho Para merecer La vida eterna El paso Y que no sea Comido Por la bestia Que está ahí Esperando Esa mezcla De rinoceronte Cocodrilo Que está en esa Escena Pintada Por los egipcios Y hay Cuatro principios Que Osiris Pregunta Y el muerto Tiene que responder A ver si ha cumplido Y vos fíjate Que eso coincide Con los cuatro principios Que decía Abrams Otra cultura Otra civilización Que debían regir Para un hombre nuevo Una sociedad Ética ¿Sí? Que era Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Vestir Al desnudo Y darle una barca Al peregrino Esto Léelo De manera metafórica Desde el símbolo Desde el mito ¿Sí? Y vas a Entender De manera Más Amplia Y Lo vas A poder Ver Desde tu lugar Desde tu Presente Esa mirada Recíproca De la que te hablé Al principio Tiene que llegar A ponerse Desde ese lugar Me acuerdo Que esto lo toma Enrique Dussel En uno de sus escritos Aquellas Veinte tesis Políticas Que le escribieran Donde él plantea Esa otra mirada Es decir Mirar desde el pobre Dice Mirar desde el necesitado Desde el que Tiene menos Que nosotros No solo Menos cosas Menos posibilidades Menos opciones Y que no tuvo el privilegio Por ejemplo Por ejemplo De Nacer Con una determinada Clase social Que ya nos viene impuesta De parte de Padres Abuelos Y del sistema Mismo Que nos ha tocado Como Gracia O como pecado Original En todo caso Lo que Dussel Está buscando En realidad También es una mirada Diferente Superadora Y si bien Ya te digo Tiene que ver Desde su discurso Con el tema Político Específicamente Igual es pertinente Él se interesa más Por poner el acento En la ruptura Por ejemplo La ruptura Del paradigma De la tradición Incluso la tradición De esa visión Europeizante De la cual Sufrimos Los Sudamericanos Porque Así nos crearon Y en ese sentido Podés buscar Algunos textos Si te interesa Ir por ese lado De lo político Una obra Muy interesante Que se llama El giro descolonizador Y es más Continuando con esto De las rupturas Y los mitos Me tomo De este ejemplo De Abraham Porque Por ejemplo Rompe con el paradigma De El El recorrido Que hace El El héroe El camino del héroe Según Campbell Históricamente Donde Todos los héroes Van Matan al monstruo Regresan Y ahí se consagran Y devuelven Toda La La experiencia Que eso sucede En todas Las Las Civilizaciones Según Muestran las mitologías Pero Abraham no volvió Él se quedó Rompe este Paradigma Mitológico E incluso más Tampoco Se Apega A la ley Él no mata A su hijo Y de ahí también Podemos Hacer una Relación Con Edipo ¿No? Entonces esto De Matar al padre Matar al hijo Y sabes bien De esa Mitología De la que Se aferra Después Freud Para hablar Del complejo De Edipo Y demás Y vos dirás Bueno Este Es muy fácil Ponerse en el otro Pugar Es un ejercicio Que muchas personas Debieran Hacer Y una gimnasia Que debiéramos Hacer De tanto De tanto En tanto Porque una cosa Es ese Deber ser Lo que uno Presupone Que las cosas Son como Tienen que ser Las cosas Y otra cosa Es la puesta En acto El día a día Ahí te quiero ver Por ejemplo ¿Cómo mirás Vos Porteños De la ciudad De Buenos Aires A las personas Del interior Cuando yo llegué A Buenos Aires De años 80 Algunos porteños Creían que Entre ríos Vivían Solo gauchos A caballos Y carretas Mirá la mentalidad ¿No? También vos dirás Bueno Pasaron 40 años No, no A ver Sin ser tan exagerado Porque Mucha gente Viaja con más facilidad Que antes Existen Esas Ese mundo De prejuicios Varios Que me fueron Conociendo Gente grande Culta Culta No sé yo Preparada Empresario No necesariamente El empresario Argentino Es culto Es tipo Que hizo plata Es un comerciante Bueno Me miraban Viste Sí Con quien te mira Y otros Y otros Cómo actúa Cómo actúa Tiene que enfrentarse Tiene que enfrentarse Cómo se empieza Mirar Mirar Desde el otro No necesariamente No necesariamente Gracias por ver el video.